Muy buenas tardes a todos los amantes de la pesca, mi nombre es Juan Sandoval, soy integrante de Gemelos Mosqueros y en el día de hoy vamos a enseñar y practicar cómo se fabrica un parachute, una Mayfly con la técnica de parachute, así que acompáñenme con esta imitación. Aquí vamos a seleccionar tres colitas, que es el caso de la defibróctera y vamos a presentar. Procurando llevarlas hacia la empezada de la curva y cortamos el excedente. Luego el siguiente paso es elegir un dubin, en este caso vamos a elegir un dubin superfine, que lo compraremos en cualquier tienda especializada en el tabla. Y lo ponemos en nuestro hilo para adicionarlo y formar nuestro cuerpo. Y vamos a poner un poco de polipropileno. Vamos a poner un poco de polipropileno. Vamos a poner un poco de polipropileno. Y lo ponemos en el palico. Vamos a poner un poco de polipropileno. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.